Nos piden encontrar los ceros racionales y factorizar completamente la expresión x a la 4 menos 6x a la 3 más 9x a la 2 más 4x menos 12. Para utilizar la división sintética, como lo dijimos en el video anterior, es trascendental, importante, necesario además, verificar que el polinomio esté completo y ordenado. Vamos a recorrer cada uno de sus exponentes. 4, 3, 2, 1 y el término independiente equivale al exponente 0. Por lo tanto, vemos que nuestro polinomio está ordenado y completo y de esa manera podemos entonces comenzar a factorizarlo por medio de la división sintética. Para iniciar, debemos identificar cuáles son los divisores del término independiente, en este caso el 12. Sus divisores son el 1, que divide a todos los números reales y sabemos que lo podemos tomar positivo o negativo. También el 2 dividido al 12, dado que es un número par, se puede dividir por 2. 2 por 6, 12. Ubicamos el 2 y ubicamos el 6. Recuerden siempre colocar el más y el menos. El 3 también divide al 12 porque 3 por 4, 12. Ubicamos el 3 y el 4. Y por último está el 12, que se divide a sí mismo y el resultado sería 1. Bueno, conocidos esos divisores, entonces vamos a iniciar la división tomando los coeficientes de la expresión. El primer coeficiente es 1, el segundo es menos 6, el tercero es 9, el siguiente 4 y por último menos 12. Y vamos a iniciar la división sintética tomando algunos de los divisores de tal manera que el residuo sea 0. Yo voy a iniciar tomando el 2. Bajamos el 1 y 1 por 2, 2. Menos 6 más 2 da menos 4. Menos 4 por 2 da menos 8. Y 9 menos 8, 1. 1 por 2, 2. 4 más 2, 6. Y 6 por 2, 12. Y menos 12 más 12, 0. Que es el residuo que estábamos buscando para poder garantizar que el 2 es un 0 racional del polinomio dado inicialmente. Conocido el primer 0, entonces vamos a continuar el proceso similar al anterior con los números que anteceden al 0. En este caso el 1, el menos 4, el 1 y el 6. Y para eso necesitamos entonces utilizar todos los divisores del 6. Recordemos que el 6 tiene como divisores el 1, el 2 por ser un número par, ya que 2 por 3 es 6. Entonces ubicamos el 2 y el 3. Y por último el 6 que se divide a sí mismo y que lo colocamos positivo o negativo. Uno de esos divisores debe cumplir de darnos como residuo 0. Yo voy a utilizar nuevamente el 2. Recordemos que ustedes pueden utilizar cualquiera hasta encontrar que el residuo sea 0. Esa es la condición siempre. Conocido entonces el divisor con el que yo voy a realizar el proceso bajo el 1. 1 por 2 es 2. Menos 4 más 2 da menos 2. Menos 2 por 2 da menos 4. 1 menos 4 da menos 3. Menos 3 por 2 da menos 6. Y nuevamente entonces estamos que 6 menos 6 da 0. O sea que encontramos el segundo 0 racional de la expresión que nuevamente coincide con ser 2 y que no siempre debe ser el mismo. ¿Listo? Recordemos entonces que como hemos realizado dos divisiones sintéticas, nuestro polinomio ya quedó reducido a dos grados. Inicialmente era grado 4 y ahora lo hemos reducido a grado 2 porque cada que uno realiza una división sintética baja un grado. De esa forma entonces vamos a coger los números que anteceden al 0 y sería 1x a la 2, 2 porque recordemos que bajamos dos grados desde el polinomio inicial. Luego menos 2x y por último el menos 3 que sería el término independiente de este trinomio. Para este caso entonces vamos a buscar en los casos de factorización cuál nos permite factorizar esta expresión y de esa forma finalizaremos los ceros racionales. Los habremos encontrado. Este trinomio tiene como característica que su último término 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto no podemos utilizar el trinomio cuadrado perfecto y tampoco el ax a la 2 más o menos bx más o menos c dado que empieza con el 1 y el trinomio ax a la 2 nos pone como condición iniciar con un coeficiente diferente de 1. Por esa razón entonces al no ser trinomio cuadrado perfecto y tampoco ax a la 2 nos queda el trinomio ax a la 2 como opción. Y para factorizarlo entonces abrimos dos paréntesis. Recordemos que el signo que antecede al segundo término del trinomio siempre va en el primer paréntesis y que la multiplicación de los dos signos va en el segundo paréntesis. Menos por menos, más. La raíz cuadrada de x a la 2 que sería x la vamos a ubicar en ambos paréntesis. x y x. Y vamos a buscar dos números que multiplicados den 3 y que restados den 2. ¿Por qué restados den 2? Porque los paréntesis tienen diferente signo. Cuando eso sucede siempre deben ser dos números que restados. En este caso son 3 y 1. 3 por 1, 3. Y 3 menos 1 da 2. De esa forma hemos encontrado todos los factores y podemos entonces responder al planteamiento inicial que era calcular todos los ceros de ese polinomio. ¿Cuáles fueron esos ceros que encontramos? En la primera división sintética el divisor que nos permitió encontrar como residuo el cero fue el 2. Por eso 2 es el primer cero de la expresión. La segunda división sintética también fue 2 el divisor. O sea que nuevamente el 2 es un cero racional de la expresión. Y los dos restantes los podemos calcular con base en la factorización realizada. Por el factor nulo cuando tenemos x menos 3 e igualamos a 0. Si despejamos la x el 3 pasaría para el otro lado positivo. Por esa razón entonces aquí nos queda el 3 positivo en los ceros. Y si le aplicamos el factor nulo a x más 1 es decir lo igualamos a 0 y despejamos la x el 1 que está positivo pasaría negativo. De esa forma hemos entonces encontrado todos los ceros racionales de la expresión algebraica dada. Recordemos que una expresión algebraica o polinomio tiene tantos ceros como su grado sea. Como era grado 4 eso significa que siempre debemos encontrar 4 ceros como efectivamente lo hicimos. Recordemos entonces suscribirnos al canal de YouTube ITM Académico. No parar nuestra formación y utilizar los recursos digitales que la universidad crea para nosotros. Porque el que estudia gana.